hola qué tal amigos de youtube en el día de hoy vamos a realizar un ejercicio el cual nos permita contar primero que todo pues determinar si un carácter es símbolo y pues contarlo bueno vamos a probar el programa para entender un poco mejor de lo que trata no menos si le escribo este símbolo él lo va a contar lo detecta y lo y lo cuenta se le ingreso a éste también lo detecta y lo cuenta y así sucesivamente y vemos que también le funciona con este con este con el punto y coma con el punto normal con la coma normal y con los demás también funcionaría bueno vamos a ver lo que sería ya el código pues como pueden ver en mis anteriores tutoriales yo el código lo ven y introduciendo aquí en esta caja de texto 3 no a hundir le va a dar doble clic a la caja de texto para que podamos ver el código bueno como podemos ver aquí yo defino un contador como un entero luego defino dos variables como cadena las cuales son z y o y aquí ya empiezo con lo que sería un ciclo que vaya desde ahí hasta la longitud del que es el que va a recibir pues las cadenas que le vamos a ingresar o los símbolos y lo que hago aquí pues es igualar o perdón zeta como el código ascii del carácter que se va a ir recorriendo de uno en uno de la función el case es decir coloque esta función aquí para que me tuviera en cuenta tanto mayúsculas como minúsculas ya que pues si le ingreso una mayúscula esté automáticamente me la ha convertido en minúscula y me va a permitir realizar él el cálculo que deseo y bueno la variable o es igual a la parte minúscula de del carácter que se va a ir recorriendo de uno en uno en el textbox más adelante les explicaré por qué se separa estas dos variables y bueno aquí esta función es negada es una negación es decir si no se cumple esto que está aquí adentro pues se va a ejecutar dicha acción aquí dicha instrucción perdón entonces si la variable zeta es decir esta si el código ascii de la variable zeta no está entre 48 y 57 aquí podemos ver o si la variable zeta es decir si el código ascii de la variable zeta no se encuentra entre 97 y 122 que creo que son las letras minúsculas pues también va a ir aumentando el contador o si la variable o aquí ya viene la diferencia aquí ya utilizo la variable o y la utilice porque aquí ya no estoy haciendo el cálculo en base al código ascii sino en base a al ca a este carácter que en este caso sería un espacio entonces decir si no es un espacio o si no es la letra eñe si no es la letra eñe pues que aumente el contador de símbolos a razón de uno y bueno ya aquí ya coloco end if para finalizar de la condición y aquí ya coloco nets para finalizar lo que entre haciendo el ciclo y coloco label 5 punto test es igual a con si que sería contador de símbolos abreviadamente y bueno pues eso fue todo compañeros de youtube en el día de hoy espero que les haya gustado el vídeo no olviden no olviden dar like al vídeo comentar y suscribirse reputación i i i i i i i i